Ok, ya estamos grabando la sesión. Bien, vamos a iniciar. Buenos días. Un gusto siempre saludarlos. Disculpen un poco la demora. Estoy aquí en la escuela y, bueno, habría que checar algunas cuestiones de entrada. Les mandé en la semana la estructura de su proyecto de investigación. Esta es la estructura oficial que vamos a estar trabajando. De tal suerte que les voy a pedir que todo lo que hagamos referente a nuestro proyecto de investigación lo aterricemos en este formato. De hecho, se los estoy presentando. ¿Me pueden confirmar si lo pueden ver? Sí. Bien, vamos poco a poco a revisar de qué se trata. La primera página, obviamente, es la portada. Sí les pido que ustedes, por favor, la vayan completando con los datos personales. Por ejemplo, el primero que tienen que modificar es programa cursado. Van a poner maestría en ciencias de la educación. Posterior, en título de tesis, van a poner el título de la tesis. Donde dice tesis. Donde dice tesis que por obtener el grado ponen grado de maestro, maestra en ciencias de la educación. Presenta, van a poner su nombre completo. Y director de tesis lo van a dejar todavía en blanco, así como está. Porque cuando lleguen a cuarto cuatrimestre, se les va a dar un abanico de investigadores que ustedes van a poder seleccionar para que le den la última revisada a su tesis y la dirijan. Entonces, esto todavía lo vamos a dejar intacto hasta cuarto cuatrimestre. Que ustedes decidan qué investigador quieren que vaya guiando el final de la tesis, ya lo colocamos. En fecha, pueden irle colocando según la fecha de modificación. Yo también les sugiero que la dejen así ya. En la última fecha donde ya vayamos a imprimir, ahora sí ponemos la fecha establecida, ¿no? En la segunda página viene un oficio que nosotros les vamos a dar una vez que ustedes terminen su tesis de él. Es un proyecto de investigación, déjenlo así. Posterior. Ya les había platicado en la sesión anterior la diferencia entre dedicatoria y agradecimiento. La dedicatoria siempre va a título personal. Se la pueden dedicar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su madre. La dedicatoria es más personal. Ojo, la dedicatoria y agradecimiento son opcionales. Pueden o no pueden ponerlos, como ustedes decidan. Pero sí la dedicatoria va a título personal. Posterior viene el agradecimiento. El agradecimiento sí tiene que virar hacia la parte profesional, académica. Agradecer a la institución, puede ser. Agradecer a su director de tesis. Agradecer a los maestros que al final de cuentas les dieron el bagaje para ir logrando construir este proyecto de investigación. Posterior viene el índice. Aquí les quiero mostrar cuál es la forma más fácil de insertar un índice. Por ejemplo, si yo voy a poner mi primer tema es la introducción. Lo que voy a hacer es, la voy a seleccionar. Aquí en la parte de arriba, obviamente estoy en la ventana de inicio, viene unos cuadros que se llaman estilos. Le voy a poner título 1. Obviamente le puedo hacer una modificación. A mí me lo envía en azul y tamaño 16. Le pongo modificar y lo selecciono a 12, Arial y en negrito. Bueno, en color negro. Y ya. Todos mis títulos, todos, todos mis títulos, me los va a marcar así. Entonces, por ejemplo, pongo otro título. Voy a poner justificación. También lo voy a seleccionar y le voy a dar título 1. Y así voy a ir poniendo así todos mis títulos. Planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, hipótesis nula. Todos mis temas los voy a ir poniendo así como título 1. Entonces, cuando ya tengo todos mis títulos, lo que voy a hacer es irme a índice, a referencias, a referencias. Y en la parte superior izquierda viene tabla de contenido. Le voy a dar clic. Y le voy a poner tabla automática. Y miren, de manera automática me va a poner todos los temas que yo estuve trabajando durante todo mi proyecto de investigación. Todo. Obviamente, si hago alguna modificación, le voy a dar, selecciono, actualizar tabla. Me va a pedir actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Siempre pongan actualizar toda la tabla. Y así, si hice algunas modificaciones y la página que era la 10, ahora ya es la 11, de manera automática se va a actualizar. Esta es la forma más sencilla de hacer un índice. Antes lo hacíamos de manera manual. Íbamos poniendo el tema, le poníamos muchos puntitos y después poníamos el número. Esta es la forma más sencilla de hacer un índice. Lo repito. Siempre que vayan a poner un tema, ponen el tema, seleccionan, le dan título 1. Obviamente, título 1 hay que establecer que si hay negritas en Arial. Una vez que ponen todos sus títulos, se van a Referencias, Tabla de Contenido y ponen Tabla Automática 1. Y ya les van a aparecer todos los temas, todos, todos los temas que ustedes pongan. Esta es la mejor forma de hacer un índice, de manera automática. Sí, aseguren que cada que hagan alguna modificación, siempre, siempre actualicen tabla. Por si se movieron el paginado, no tengamos problema más adelante. Bien, índice de tablas y figuras es lo mismo, ¿no? Si tenemos 20 figuras dentro del proyecto de investigación, hay que poner nuestro índice de figuras y de tablas. Bien, a continuación viene el resumen y el abstract, que es prácticamente el abstract, es el resumen en inglés. Este lo vamos a dejar en blanco, ¿por qué? Cuando se hace el resumen, se hace el resumen de toda la investigación. Entonces, ahorita sería imposible hacer un resumen de toda mi investigación, pues porque apenas estoy iniciando. De tal suerte que el resumen lo vamos a hacer al final de la investigación. Y al final también lo traducimos para hacer nuestro abstract, por favor. Y ahora sí, viene la parte interesante. Ya empezamos con el contenido de nuestro proyecto de investigación. Lo primero es la introducción. Existen algunos autores que hablan o proponen que la introducción se haga al final del proyecto de investigación. Tiene mucho que ver con lo que les dije ahorita del resumen, ¿no? Ya cuando tienes el total del contenido de tu proyecto, ahora sí puedes hacerlo en reducción. Hay algunos autores que mencionan que la introducción siempre se hace al inicio, ¿no? Algunos de ustedes, ya lo vimos en algún momento, ¿me puede recalcar qué es la introducción? ¿Alguien me puede compartir qué es una introducción? Es donde se da un panorama de lo que va a tratar la investigación, creo yo, pues. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Maestra Daphne, adelante. Es como que empezar a que el lector se familiarice con el tema que vamos a hablar. Darles una pequeña idea de qué vamos a hablar, de qué va a tratar, los puntos a definir y todo. Perfecto. Bien. La introducción, como su nombre lo dice, nos va a introducir de lo que va a tratar nuestro proyecto de investigación. En todos los textos existe mínimo tres, tres, una estructura de tres contenidos. Introducción, desarrollo y cierre. Es el mínimo de contenido que debe de tener cualquier texto. Con la introducción, el contenido y el cierre. ¿Cuál es la característica de la introducción? Bien. La introducción le va a permitir al lector introducir de lo que va a tratar el texto. Pero ojo, en el mundo audiovisual, o sea, las películas, también existe una introducción que es fundamental. ¿Qué es esta introducción? Por ejemplo, si la película es de época, pongamos que habla de la época revolucionaria, obviamente los primeros cinco minutos, la película nos va a introducir, uno, al ambiente, es una película de 1910, por ahí. Es una película situada en México. Es una película que va a hablar de la pobreza porque pongo imágenes de la pobreza. Entonces, la introducción le da al lector, al espectador, al radioescucha, un panorama general de lo que va a tratar. Por ejemplo, esta asignatura se llama Introducción a la Investigación. Y estamos trabajando de manera general la parte inicial de nuestro proyecto de investigación, que justo introduce al bagaje fuerte que es la elaboración de nuestra acción en el campo, de nuestra averiguación. Estamos poniendo las bases, estamos sentando de qué va a tratar nuestro proyecto de investigación, antes de irnos a la praxis y realmente verificar o realizar nuestra metodología. En la introducción vamos a dar datos generales. En una introducción no se pueden dar datos concretos. No se dan cifras, no se dan fechas, no se dan estadísticas. En una introducción solamente se habla de las generalidades de nuestro proyecto de investigación. No podemos dar ni si se vale que demos autores, pero lo menos posible. Ya, a partir de la introducción trabajamos en tercera persona, ya no se vale decir nosotros creemos. La redacción ideal es, se cree, se piensa. Y más o menos el contenido de la introducción debe de ir de una a cuartilla y media. Es como el mínimo para hacer nuestra introducción. Recuerden que les he dicho, siempre hagan una hoja y procuren hacer un párrafo adicional para que podamos engrosar nuestro proyecto de investigación. La introducción también lleva una estructura general. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Recuerden que va encrechendo, la introducción habla de manera general, el desarrollo, el cuerpo de la redacción sigue un poco más profunda, pero en introducción sin dar datos. Y la conclusión es este cierre que damos a nuestra redacción. Poco a poco vamos a ir entendiendo y trabajando conforme vayamos practicando la escritura, entendiendo cuál es el límite o dónde empieza la introducción y dónde termina, dónde empieza el desarrollo, dónde termina y cuál es mi conclusión. Pero vamos a redactar, por favor, la introducción. ¿Cómo? ¿Cómo se redacta la introducción? Uno, puedo empezar hablando de la problemática. Déjenme sacar algo. Tengo aquí sus temas. Por ejemplo, la maestra Daphne que está trabajando en violencia escolar. Puedo iniciar. En México, la violencia escolar es un tema cotidiano. De manera continua, escuchamos hablar sobre la violencia en nuestras escuelas. El siguiente proyecto de investigación refleja un panorama general o un panorama específico de la violencia escolar que se vive dentro de mi escuela. Pueden poner la escuela porque voy a comentarle al lector de qué va a tratar mi investigación. Entonces, pones la escuela y puedes desarrollar. Este proyecto de investigación se realiza a través de una observación directa en la que podamos constatar, uno, el nivel de violencia que existe en las escuelas. Una vez que se observe, podemos proponer una solución que permitirá aminorar los índices de violencia en las escuelas. Y empiezas a describir de qué va a tratar tu proyecto de investigación. La introducción se puede traducir en de qué va a tratar. Es como la sinopsis. Cuando ves un libro, lo volteas y ves la sinopsis. Esa es la introducción. Vas a introducir al lector de lo que va a tratar tu proyecto de investigación. Procuren respetar la regla de no dar cifras. Si ven que es de plano muy necesario dar alguna cifra, sin problema lo pueden hacer, ¿no? Pero sí traten de no hablar de cifras, hablen de generalidades. Pueden trabajar el primero o el segundo párrafo quizá planteando el problema, pero de manera general, ¿sí? Les voy a enviar también en un rato algunos cánones de cómo se realiza la investigación, la introducción. Bien, una vez que ya tenemos la introducción, ahora sí, continuamos con el capítulo 1. En el capítulo 1, aquí viene toda la estructura que tenemos que ir llenando. La primera ya la tenemos, que es la justificación. Ya la hicieron. Yo creo que en un rato les voy a estar enviando a los que me la compartieron algunas correcciones, algunas observaciones que hice, pero si tuviera que emitir una calificación cualitativa de sus justificaciones, es que va muy bien. Vamos muy, muy bien. Les comentaba en alguna de las clases que tengan paciencia. Les prometo que cuando lleguemos al capítulo 3, van a voltear hacia atrás y van a decir, sí, he mejorado mi habilidad de redacción. Eso es natural. Después de la justificación, vamos a trabajar planteamiento del problema. Como el nombre lo dice, ¿qué vamos a hacer? Plantear cuál es el problema. ¿Cómo lo voy a plantear? Bien, ¿puedo plantearlo? Puedo ir haciendo como un cono, como un embudo. ¿Cómo? Puedo primero hablar de la problemática a nivel internacional. Por ejemplo, la maestra Mayra, que está trabajando en la lectoescritura. Podemos hablar de una problemática a nivel internacional. De los 160 y tantos países, si no me equivoco, que existen alrededor del mundo, tantos países tienen problemas con la lectura. Porque somos muchísimos países que tenemos problemas con la lectura. Realmente son pocos los países que ya han encontrado un buen sistema de lectura desde las etapas básicas, ¿no? Puedes empezar a plantear tu problema desde una perspectiva internacional, ¿no? Otro. La deserción. Puedes plantear también uno de los problemas de la deserción, hablábamos que era la parte económica. Puedes plantear un panorama general e internacional. La economía global está colapsando, de tal suerte que, y puedes empezar a redactar, ¿no? Por ejemplo, vamos con la maestra Anaí, que habla acerca de una estructura académica para lengua y comunicación. También puede justo hablar de esta reestructura a nivel internacional que hay de los planes y programas y lo van aterrizando. Primero hablan del problema a nivel internacional, después hablan del problema a nivel nacional. Ese tema es del profe Ulises, maestra. Ahí tengo aquí. ¿Me puede repetir su tema, maestra, por favor? Creo que lo tengo aquí, que está al revés. Mi tema es la, la, este, deserción escolar, no, la educación académica amenazada por, este, la, el oficio de, ahí se me fue la palabra. De las redes sociales, ¿verdad? Así es, sí. Perfecto, bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, en un tema internacional, sí, las redes sociales han, han modificado el estilo de vida en ciertos países, ¿no? La entrada de, la digitalización de la vida ha hecho que los estudiantes, no solo en nuestro país, le voy a pasar un artículo buenísimo a Estados Unidos, cómo en gran parte del mundo las redes sociales sí han cambiado la perspectiva de los jóvenes hacia el mundo exterior. Después, las estadísticas de nuestro país, ¿no? Los estudiantes, ¿cuánto tiempo pasan en las redes sociales? Antes, recuerden que solo veían videos, y ahora tardan más tiempo porque ahora hacen videos. Después, la problemática local. Ok, ya hablé a nivel mundial, ya hablé a nivel nacional, voy a hablar en mi estado. Y eso está padre porque, ¿saben qué? Es muy probable que no encuentren estadísticas a nivel estatal. Ahí viene el reto. Buscar información a nivel estatal sobre mi planteamiento del problema. Y ojo, aquí tienen de dos. La primera es, buscan a colegas que estén estudiando el mismo tema, que hayan estudiado el mismo tema, ¿dónde lo puedes encontrar? Ya les había platicado que existe en Google esta herramienta que se llama Google Academic, o Google Académico. Ahí pueden poner, estudios en Morelos sobre, y ponen su tema, y les van a aparecer investigaciones que se han hecho en el estado, los autores y demás. Ustedes pueden contactar a estos autores para ampliar o para platicar sobre el tema en común que tienen. O la otra, que a mí me parece fabulosa, es que ustedes se vuelvan creadores de contenido en el estado. Por ejemplo, si no hay, y eso estaría padre, maestra May, si no hay en el estado estadísticas concretas y verídicas de cómo está la situación de nuestros estudiantes ante redes sociales, y a lo mejor puede ser redes sociales específicas, TikTok, YouTube y Facebook, que bueno, ahorita TikTok ha matado a todas, ¿no? Es la número uno. Si no hay estadísticas, ustedes las pueden crear. ¿Cómo? Ahora ya es muy fácil. Veámosle, con la tecnología, ahora ya es muy fácil. ¿Por qué? Puedo hacer en, 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 en Forms, en Microsoft, puedo hacer en Google, Google, ¿cómo se llama? Google, eh, estadística, Google Forms, también creo que es Forms, ahorita lo checo. Ahora ya hay tantas formas de hacer cuestionarios, tantas, tantas formas, que lo que puedes hacer es crear un link, donde pongas un cuestionario dirigido a los jóvenes y le pidas a compañeros que trabajen en otras escuelas de media superior, oigan, por favor, no sean malitos, necesito que sus jóvenes me llenen este, este formato. Si logras, en el estado de Morelos, ¿cuántos jóvenes creen que sean? Habrá que buscar cuántos. Y si logras que el 5% de todos los jóvenes te hagan una encuesta, ya tienes datos estadísticos que incluso puedes pedir que se suban en las estadísticas del gobierno federal. O incluso puedes solicitar, subir la información a Wikipedia para que tú seas un referente de una investigación que hiciste. Claro, puedes subir también, sabían que hay NEGI, alguna propuesta de tu investigación. Por ejemplo, mandas un correo a NEGI y le dices, obviamente, NEGI, si te pide que tu proyecto de investigación esté súper bien estructurado. A ver, ¿cómo diseñaste tu cuestionario? ¿A cuántas muestras de tu población total se la hiciste? Y demás. Se pueden volver ustedes creadores de contenido estadístico o de contenido académico en el estado de Morelos. Es por eso que les decía al inicio, que tenemos dos formas de ver la educación, de ver nuestra maestría. Una es pasarla completando lo que nos solicitan. Y otra, sí es convertirnos en parteaguas del sistema educativo de nuestra escuela, de nuestra comunidad educativa y de nuestro estado. Es como el avioncito, tú avientas el papelito hasta donde tú quieras brincar. Entonces, sí pueden ir diseñando nuevo contenido. Viene más adelante, la verdad, no me quiero estacionar acá, pero más adelante les voy a mostrar cómo hacer estos formularios a través de algunas plataformas. Y bien, entonces, el planteamiento primero nacional, primero internacional, luego nacional, luego estatal. Si no hay información, yo les sugiero que la pueden crear. Y después de trabajar el planteamiento estatal, el planteamiento del problema estatal, ahora sí, aterrícenlo a su escuela, aterrícenlo a su problemática más cercana, ¿no? Por ejemplo, muchos hablaron de la deserción en los cebetas, aterrícenlo a nivel, incluso antes de aterrizarlo en el cebeta, aterrícenlo a nivel comunidad, ¿no? Por ejemplo, la maestra Yuri, que hablaba de la deserción en el cebeta de Huituco, puede hablar del planteamiento del problema a nivel local, ¿no? Muchos estudiantes prefieren migrar a Estados Unidos, muchos estudiantes prefieren dedicarse al campo, plantéenlo de manera local en la comunidad, y ya después aterrícenlo en la escuela, ¿no? Entonces, esta es la forma de plantear el problema. ¿Alguien me puede decir, ¿para qué servirá dentro de mi proyecto de investigación plantear el problema para qué quiero o por qué me están pidiendo que en el proyecto de investigación quede planteado mi problema? ¿Alguien me puede indicar o hacer la reflexión del por qué se le solicita plantear el problema? Podría ser porque es el parteaguas de la razón por la que se está haciendo este trabajo, ¿no? Claro, claro, el planteamiento del problema es fundamental. Es, creo que la piedra angular, como bien lo dice maestra, porque, pues es lo primero que detectamos, un problema al que le vamos a dar una solución. Ya se los había dicho, este es el proyecto de investigación. Ir buscando problemas, ¡ojo! Parece chistoso, pero también es buscar problemas sociales, personales, ¿no? Vas buscando problemas, generas una metodología de cómo lo vas a resolver, lo resuelves y retroalimentas. Ese es un proyecto de investigación. Buscar un problema para darle solución. En este caso tiene un tinte profesional y académico, ¿no? Pero el planteamiento del problema le va a permitir al lector y me va a permitir a mí también, al momento de redactarlo, recordar o estar al tanto de cuál es el problema al que me voy a enfocar. Ojo, para redactar el problema también hay que delimitar. ¿Qué significa delimitar? Poner límites. El proyecto de investigación delimitar tiene que ver con... Quiero estudiar la pobreza en la República Mexicana. No nos alcanzaría ni la vida misma para poder estudiar la pobreza a nivel nacional. Tendríamos que ir a cada estado, tendríamos que recolectar la información en cada estado, verificar que la información sea verídica. No nos alcanzaría el dinero para hacer una gran investigación, ¿no? Y para fines de acabar este proyecto de investigación en un año, no podríamos. Hay que poner límites según nuestros recursos económicos, según nuestros recursos temporales de tiempo. Bueno, tengo un año cuatro meses, ya ahorita ya tengo un año dos meses para terminar este proyecto. ¿Cómo voy a distribuir mi tiempo? No me alcanzaría para estudiar o para tener un problema de nivel nacional. Hay que irlo delimitando, ¿no? El planteamiento del problema también se sugiere que la redacción sea aproximadamente en una cuartilla. Ahí sí, si quieren nada más, una cuartilla. Quien quiera cuartilla y el párrafo que sigue, sin ningún problema. Recuerden que ya en el planteamiento del problema ya no es en primera persona, solamente de todo nuestro proyecto de investigación, lo único que se escribe en primera persona es la justificación. De todo, todo lo demás ya no es en primera persona, por favor. Entonces, vamos a poner verbos como se investiga, se redacta, se presenta, ¿sí? No vamos a poner presento ni presentamos. Para que, por favor, tengan mucho cuidado al momento de la redacción. Les voy a enviar un texto muy ágil sobre el planteamiento del problema para que lo hagan, por favor, en el transcurso de la semana. Bien, una vez que planteamos el problema, viene la hipótesis. ¿Alguien tiene idea de qué se trata la hipótesis? ¿Qué significa la hipótesis? Es una suposición, maestra. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más? Proy, no se escucha. ¿No me oye? ¿Ya? Ya, ya lo escuchamos. Ok, sí, este, dice que esta, bueno, la importancia es establecer, este, bueno, nos ayuda a guiar el proceso de investigación y de ahí vamos a establecer una dirección clara y vamos a proporcionar un punto de partida para donde vamos a recopilar, analizar los datos con el objetivo de obtener nuestras conclusiones. La hipótesis justo viene después del problema de investigación por una razón. Sí les pido que se cuestionen todo lo que vayamos haciendo en el proyecto de investigación, sí les pido que todo, todo lo vayan cuestionando. Sean críticos, sean reflexivos. Hoy en la mañana estaba viendo en Canal 22 las noticias sobre cómo van los libros de texto, la repartición y demás, ¿no? Y por un lado, ayer hubo una celebración de aquellos que participaron en la elaboración de los nuevos libros de texto. Deseñadores gráficos, autores, incluso había una brasileña que hablaba sobre su participación dentro de la elaboración de los libros. Y decía que ella tenía dos perspectivas, una desde la parte de la biología, que fue su contribución en los libros de texto, pero también esta parte de la migración y demás, muy interesante. La otra parte era en Chihuahua, por cuestiones políticas en algunos estados, no permitieron el acceso de los libros de texto, ya lo deben de saber. Entonces, el gobierno le dio a los maestros a nivel básico, a nivel preescolar, unos libros que, bueno, ellos criticaban que los libros de texto iban a dogmatizar, venía prácticamente qué tenían que hacer los estudiantes, cuando, pues bueno, quienes les hemos dado una leída, viene esta parte donde buscan que el estudiante sea crítico y reflexivo, y entonces emiten unos libros de texto a nivel preescolar, que bueno, ojalá lo puedan, puedan encontrar o buscar la nota. Increíble. Viene, por ejemplo, en preescolar 3. Dibuja un oso. Después la instrucción en el que sigue es, dibuja dos osos, colorealos de color verde, ¿no? Y dices, bueno, esto sí es totalmente dogmático, ¿no? Es conductista totalmente. Entonces, ojalá pudieran revisar. Y bueno, hay un maestro, que fue el primero que levantó la voz, y dijo, no, no puedo enseñarle a mis estudiantes con estos libros de texto. Y afuera del palacio de gobierno, pusieron un tendedero donde viene la exposición de los libros de texto que les dieron en el gobierno del estado. Y obviamente, ayer lanzó la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua, manda un comunicado donde se va a investigar el maestro. Ojalá le puedan dar lectura, o puedan buscar esta nota, esta información. Y justo me quedé con la parte donde, bueno, el maestro sí hizo este ejercicio de crítica y de reflexión que le permitió, uno, darse cuenta del enorme error que están cometiendo al darle unos libros de texto a los estudiantes que no van de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Y eso sí sucede mucho en el sistema educativo nacional. Pedimos que nuestros estudiantes sean críticos y reflexivos, que se cuestionen lo que pasa en la sociedad. De repente sí les decimos, oye hijo, es que, ¿por qué no sabes de lo que está pasando en las cifras de asesinatos que hay todos los días? ¿Por qué no se interesan en la problemática? Y bueno, mucho tiene que ver con que también el maestro, el docente, no genera estos espacios de reflexión en el aula. Entonces, sí me gustaría que en esta sesión, donde van a generar su proyecto de investigación, sean críticos, sean reflexivos, se cuestionen, bueno, ¿por qué se plantea un problema? O ¿por qué se genera una hipótesis? Sáquenle provecho a este espacio donde lo están dedicando, esta hora y esta hora 40 minutos, y con sus demás materias a estar sentados, dedíquenlos también a reflexionar todo el contenido que se les está dando. Sean exigentes también con nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos siempre este nivel y no caigamos. Eso pasa mucho en el salón de clase. Llega un momento en donde la dinámica, tanto los estudiantes como el maestro, llegamos a una zona de confort que nos puede llevar a realmente no aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí me gustaría que ustedes se cuestionen la elaboración de su proyecto de investigación. Estoy procurando en la mente de lo posible hacerlo lo más fácil posible. ¿Cómo? Bueno, el temario nos maneja que tengo que darles más o menos de 10 a 15 autores de la introducción, de la justificación, pero tardaríamos mucho tiempo en analizar los autores y después a escribir lo que nos toca. Lo estoy haciendo con esta dinámica, ir escribiendo, les mando algún ejemplo, alguna lectura que los haga reflexionar, que les permita conocer cómo redactarlo, para que veamos avance. Recuerden que los proyectos que se ven materializados siempre motivan más a seguir mejorando. Entonces, sí, ¿por qué se redacta la hipótesis después del planteamiento del problema? ¿Ya lo dijo la maestra Nay? ¿Lo dijo Freud? Efectivamente, la hipótesis es una posible solución. La hipótesis es una posible solución. Una vez que terminemos nuestro proyecto de investigación, en el último párrafo de nuestro proyecto va a venir un contenido que dice, si logramos que la hipótesis se cumpliera, o más bien, si es que lo que desarrollamos tiene que ver con nuestra hipótesis. Por ejemplo, déjenme ver cuál, cuál, cuál. Ok, por ejemplo, la maestra Cris, que no creo que no está presente, pero ella habla acerca de, la maestra Cris habla acerca del periodismo infantil. Entonces, su hipótesis puede ser, el periodismo infantil colabora o ayuda para que el niño se torne más crítico y reflexivo. Esa es una hipótesis, que voy a comprobar si el periodismo infantil realmente ayuda o no ayuda a que el niño se vuelva crítico y reflexivo. Por ejemplo, maestra, veamos que, maestra Nay, empecemos con usted. ¿Cuál cree que sería la hipótesis de su trabajo? Creo que mi hipótesis sería el hecho de que las redes sociales estén más al alcance y generen a lo mejor una remuneración pronta y fácil, hace pensar que no es necesaria la educación académica. Ok, yo la podría, perfecto, maestra, yo la podría resumir. Las redes sociales son causa directa de la deserción escolar. Entonces, una vez que haga todo su proyecto de metodología, que cuestione, que pregunte a los alumnos, que busque información, al final va a decir, efectivamente, las redes sociales son causa de la deserción directa de los estudiantes. O, puede ser todo lo contrario, que la hipótesis es nula. Una vez que investigue y una vez que busque toda la información, al final del proyecto de investigación va a poder decir, las redes sociales no son causa directa de la deserción escolar. Esa sería la hipótesis válida, hipótesis nula. Maestra Mayra, para la lectura, ¿me puede comentar cuál cree que pueda ser su hipótesis? Bueno, maestro Freud. Sí, el mío sería comprender cómo el bullying contribuye a este bajo rendimiento esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y apoyo. Ok. Comprender lo vamos a eliminar. La hipótesis quedaría el bullying, el bullying genera bajo rendimiento y le continúa. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar, recuerden que la hipótesis es una solución, pero vamos a comprobar si es cierto o no es cierto, ¿cómo? Con toda nuestra investigación. Entonces, la afirmación sería el bullying genera bajo rendimiento para los estudiantes y demás. Al final de nuestra investigación vamos a decir efectivamente el bullying genera bajo rendimiento o todo lo contrario. Después de haber investigado, podemos generar la siguiente afirmación, que el bullying no genera bajo rendimiento. Maestra Hilda, por favor. Creo que no está. Maestra Mari, Mariela, por favor. Apenas lo estoy planteando aquí, a ver si. Ok, a ver, adelante. El material didáctico es el principal factor para el desarrollo sensorial motriz. Perfecto, bien, es una afirmación, así es. Entonces, una vez que concluya su proyecto de investigación, va a poder decir efectivamente el material didáctico sí ayuda al desarrollo de las habilidades sensorial motrices, ¿no? O al revés. Después de concluir mi investigación, puedo afirmar que los materiales no son fundamentales. Esa es la hipótesis. Una solución a la que vamos a ver si sí es cierto o no es cierto. Eso es todo. Por ejemplo, quien habló de este, por ejemplo, el maestro Uli, que hablaba acerca de una guía, este, de la realización de una guía que le permite trabajar su asignatura, la hipótesis puede ser la elaboración de una guía con los contenidos estratégicos ayuda a mejorar la enseñanza de lengua y comunicación. el maestro tendrá en todo el proyecto de investigación que verificar si la guía efectivamente ayuda a mejorar la enseñanza o al final de su investigación el maestro va a decir no, la guía no ayudó a la enseñanza de lenguaje y comunicación, ¿no? entonces la hipótesis termina siendo una afirmación de una solución, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde emana? De nuestro planteamiento del problema. De ahí emana, no viene de otro lugar. La hipótesis tiene que salir de nuestro planteamiento del problema. Entonces, la hipótesis sería de cada uno la comprobación de una solución. Si estoy hablando de la deserción, voy a poner aquí decía la maestra ¿qué decía? Permítanme que tengo mis apuntes. La maestra Yuri, por ejemplo, ella hablaba acerca de la tutoría escolar en el sistema de GETA, de GETA-ICM, tenemos una figura de la tutoría, el tutor escolar, los estudiantes tienen una o dos figuras que están siempre pendiente de su vida académica. Entonces, la maestra Yuri, ella comentaba que el tutor es fundamental para aminorar la deserción escolar. Entonces, ella tiene que poner la tutoría, la tutoría escolar permite aminorar la deserción escolar. o la figura o la figura del tutor permite aminorar la deserción escolar. La maestra Yuri tendrá con su proyecto de investigación que decidir según los datos que emane dicha investigación si, si, efectivamente el tutor es parteaguas para que el chico no se vaya o al final de su investigación con todos los datos podrá decir no. La figura del tutor no es fundamental para que el estudiante se quede, ¿no? Pero ya no es una opinión que van a dar. La tesis la van a afirmar o la van a refutar según los datos que vayan saliendo en nuestro proyecto de investigación, ¿no? O que es otra cosa más que con los datos ya puedo afirmar o negar mi hipótesis. También les voy a mandar una lectura sobre la redacción de la hipótesis. Y la hipótesis al final de cuentas termina siendo nuestro centro de investigación, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Que se conviertan en en lectores de temas de su investigación. Se los decía el maestro Arturo Pastrán, los que van ingresando pueden entrar al canal para ver la conferencia que les dio, pero él les decía que tienen que convertirse en expertos de la investigación. Por ejemplo, ahora que estábamos trabajando, ahora que estábamos hablando sobre los libros de texto, de repente veíamos que todo mundo ya era experto en la elaboración, en el contenido de los libros de texto. Pero creo que cuando ya tienes un mundo de lectura sobre los libros de texto, sobre las dinámicas, sobre el cambio de la estructura según las reformas, cuando ya tienes más información sobre cómo es que se elaboran los libros de texto, cuál es el objetivo que debe de cumplir, sí, tienes más oportunidad de tener una opinión más exacta de lo que estás hablando, una perspectiva más crítica y más reflexiva. ¿Por qué? Porque tienes datos que te permitan comparar algunas variables y en consecuencia dar una mejor opinión. Por algo hay gente experta en los temas. ¿Por qué? Porque se dedican tanto a investigar sobre un tema que después se convierten en expertos. Ellos sí son, ellos sí tienen como toda esta bagaje, tienen toda, incluso tienen toda la autoridad para poder hablar de un tema. ¿No? Si ahorita nos preguntan a lo mejor sobre la termodinámica, sabrá Dios, porque solo sé que la termodinámica, pero no soy experta en termodinámica. Todo lo que emita acerca de la termodinámica sería un absurdo porque no tengo conocimiento. Ah, pero si me preguntan sobre algunas cuestiones educativas, pedagógicas, probablemente sí, no sea una experta, pero sí tengo como el bagaje para poder expresar una opinión más, más exacta del tema. Así ustedes, cuando terminen su proyecto de investigación, incluso, incluso entre ustedes, chicos, esto de la socialización de nuestro proyecto de investigación nos debe de servir en muchos aspectos, ¿por qué? si yo en algún momento en mi escuela, en mi contexto cercano, quiero hablar sobre el impacto de las redes sociales, ay, tengo una alumna, la maestra Naid, que hizo una investigación sobre las redes sociales, y entonces la busco, maestra Naid, ¿me podría permitir, por favor, su proyecto de investigación en el que habla acerca de? y a lo mejor lo presento, ¿no? Miren, les traigo aquí esta estadística y obviamente la fuente, pues sería la maestra Naid, ¿no? Fuente, el proyecto de investigación de la maestra Naid, o, por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre estas técnicas de, de, estrategias de lectura, ah, bueno, tengo dos estudiantes que hicieron una investigación sobre la lectura, se las voy a pedir, y cuando haga referencia, obviamente hago referencia a ustedes que fueron los autores, esa es la importancia también de estar en contacto con colegas, más que para ver quién sabe más, ver quién sabe menos, criticar la pedagogía del de al lado, más bien empecemos a generar redes que nos permitan irnos alimentando de las ventajas, de las fortalezas que tiene cada uno de los compañeros, ¿no? Eso también es fundamental, que busquemos que en nuestro centro de trabajo empecemos a vincularnos y empecemos a ver las fortalezas de cada compañero, creo que también si las escuelas tienen bemoles es porque la convivencia tampoco en muchas ocasiones no es la ideal. Bien, ok, ya entonces tenemos, permíteme, voy a regresar, a ver, vamos a regresar a la cual. Ok, bien, ya tenemos justificación, ya tenemos planteamiento del problema, ya tenemos hipótesis. Hasta aquí, ¿alguna duda? bien, creo que, a ver, permítame, alguien dijo, alguien levantó, maestra, y de adelante. ¿Qué? 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 Maestra Guida, adelante, lo escuchamos. Maestra Dali, ¿alguien por ahí levantó la mano otra vez? No, bueno, creo que no. Ok, bien, si no hay ninguna, ninguna pregunta, les pido por favor que empecemos a elaborar, eh, planteamiento del problema y la hipótesis. Quiero comentarles ahorita que está esta estructura, la estamos visualizando, lo ideal es que en este primer cuatrimestre tengamos ya listo hasta estado del arte, que es trabajar preguntas de investigación, objetivos, los generales y específicos, los sujetos de estudio, antecedentes y estados del arte. Pretendemos que cuando termine su primer cuatrimestre que tengamos listo hasta estado del arte. En el segundo cuatrimestre vamos a trabajar el contexto del tema de investigación y el fundamento teórico, en su segundo cuatrimestre, si lo pueden ver, capítulo 2 y capítulo 3. Y en el tercer cuatrimestre vamos a trabajar el capítulo 4, que es el fundamento metodológico. Y en el cuatrimestre número 4 vamos a trabajar nuestra propuesta de investigación educativa, discusión y conclusiones. De esta manera vamos a dividir el trabajo durante los cuatro cuatrimestres, para que al final de su cuarto cuatrimestre ya tengamos listo nuestro proyecto de investigación. Se pasa rapidísimo, prácticamente octubre nos queda ya dos meses para terminar nuestro primer cuatrimestre. Déjenme ver, levanto la mano. Ah, no, es en el chat. Ah, maestra. Bien, no, solo es una sola hipótesis. Sí, solo es una hipótesis, nada más. Y así es, lleva el título que dice hipótesis, la van a poner como título, y posterior hace una afirmación. Así es. Maestra, adelante. De nada, maestra. Dale. Maestra, perdón, ando bien, bien, bien agripada, y me siento mal. Yo creo que me voy a retirar. Le mando, si me permite, mi justificación de manera personal, porque ya se me venció en la plataforma, y me pongo al corriente, en cuanto me sienta mejor, por favor. Voy a mandar también mi trabajo, del profe Anselmo, al grupo, a ver si alguien me hace favor de compartirlo cuando toque la clase, porque me parece que la compañera Presley también está ausente. Entonces, este, discúlpeme, pero lo intento, pero no me concentro bien, me siento mal. Claro, maestra, y no se preocupe que se mejore. De todas formas, estoy grabando la sesión, la subo para que no se pierda el final. Le agradezco. Buen día a todos. Buen día, maestra. Bien, entonces, por favor, sí les pido que vayamos en tiempo y forma con nuestro proyecto de investigación para que logremos en nuestro último cuatrimestre tener todo listo. Por favor, para el día jueves, que es cuando reviso sus avances, sí les pido que ya tengamos listo hasta hipótesis. Y esa va a ser su tarea de esta semana. Completar ya tiene justificación, prácticamente solo es la elaboración de planteamiento del problema y la hipótesis. Les voy a mandar justo las lecturas de cómo se redacta el planteamiento, cómo se redacta la hipótesis para que ustedes en consecuencia la generen y podamos ya ir dándole cuerpo a nuestro proyecto de investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? Para el día jueves, ¿verdad? Sí, límite para el día de jueves, para que pueda tener dos días de lectura, jueves y viernes, y el sábado que nos veamos ya tenga la retroalimentación de sus proyectos. Bien, nos vamos a desconectar. Tienen todavía 25 minutos libres. Procuren empezar su redacción y nos vemos el siguiente sábado. Les recuerdo que el siguiente sábado nos toca. En la plataforma, maestro, maestra, en la plataforma se sube, voy a asignar el trabajo ahorita para que tengan hasta el jueves para subirlo. Recuerden, si alguien tiene problemas con la plataforma, me lo hace saber, lo corregimos, o si no, me lo pueden enviar también por WhatsApp, como ustedes decidan. Lo ideal es usar la plataforma para que ahí se vayan guardando todos sus trabajos. Es la ventaja, ¿no? Les recuerdo que el siguiente fin de semana nos toca clase presencial. Obviamente, quien no pueda asistir a las instalaciones de la escuela, vamos a tener la modalidad de remota, que significa que vamos también a tener clase en línea. Van a poder observar la clase desde sus computadoras, pero los que puedan ir, nos vamos a concentrar en las instalaciones de la escuela. Les voy a mandar la ubicación, por favor. ¿Y cuál es la dinámica? Bueno, la misma, en horarios es la misma. Tenemos nuestras clases con el mismo horario. Probablemente ampliemos el desayuno a 10 minutos para que nos podamos mover. Y les recuerdo que a la 1.30 tenemos la conferencia con Ragner. Recuerden que él es el titular de UCCAM en el estado de Morelos. Va a estar presente también el maestro Juan Jesús Muñoz Chávez, que él es el director de personal del IEBEM. Bien, entonces, seguramente algunos de ustedes que están dentro del sistema podrán solventar algunas dudas, empaparse de cuáles son los procesos propios de su vida como docentes dentro del sistema educativo nacional. Bien, les deseo que tengan excelente sábado. Sé que no van a estar con el maestro Anselmo, parece que ya reprogramaron la clase, pero en la clase del rato con la maestra Pilar les deseo una buena jornada. Que tengan buen día, nos desconectamos, y les pido por favor que suban a la plataforma su proyecto de investigación hasta Hipótesis. Les agradezco, buen día. Gracias, igualmente. Mande maestra Hilda, desde hace rato, creo que quiere comentar, pero no la escuchamos. Gracias. 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 Gracias.